José Manuel Zamacona, amigo mío, es para mí un honor decirte amigo, y te doy las gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este disco que para mí son lágrimas, para mí este disco son emociones de 30 años de carrera, muchísimas gracias porque gracias a lo que vi en ti, ahorita soy Pancho Barraza, muchas gracias por estar aquí conmigo José Manuel. Hombre Pancho, de verdad, muchas gracias a ti por esta oportunidad que me da de poder unir nuestras voces, quiero que sepas, te admiro porque eres un luchador y de verdad damos gracias a Dios por esta oportunidad de cantar juntos, te deseo mucha suerte en este disco de 30 años y Dios te bendiga. El amor, que dijiste una vez que sentías dormir, se ha quedado en el tiempo olvidado, embrujado, hechizado, pero yo te recuerdo aún. Yo sé bien, que al mirarme aún sientes cariño por mí, y que quisieras correr a mi lado y gritarme te amo, pero a ti, te gusta fingir así. Pero yo, que te quiero, lucharé por ti, pero yo, yo te espero, estaré aquí, esperando a que regreses, aunque no quieras volver a mi. Esperando a que regreses, aunque no quieras volver a mi. Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti, pero yo, yo que te espero, estaré aquí, pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti, pero yo, yo... Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti, pero yo, yo que te espero, estaré aquí, esperando a que regreses, ¡Gracias! ¡Gracias!